Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012. Soy Jessica Soto Huerte y quiero invitarlos a revisar el trabajo legislativo desarrollado durante estos días por nuestros 38 senadores. Uno de los temas importantes en este tercer mes del año tiene relación con la asunción de la nueva mesa directiva del Senado. Todo eso y más en este resumen informativo mensual. Los invito a ver los titulares. Legisladores Camilo Escalona y Alejandro Navarro asumen nueva mesa directiva del Senado. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda aprobaron tratado de libre comercio entre Vietnam y Chile. Vicepresidente del Senado instó al CERNAC a pronunciarse sobre los créditos que otorgan las cajas de compensación a los adultos mayores. Comisión de Relaciones Exteriores acordó solicitar mayores antecedentes al Ministerio del Ramo para aprobar tratado de extradición complementario entre Chile y Estados Unidos. Comisión de Derechos Humanos aprobó informes sobre situación carcelaria en Chile. Ahí estaban los titulares, los temas que vamos a abordar en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012. Uno de los temas importantes tiene relación con la asunción de la nueva mesa directiva del Senado. De esa forma, el titular de la Corporación S para este año 2012, el legislador Camilo Escalona Medina. Veamos la información. Durante una ceremonia que contó con la presencia de los exministros Edmundo Pérez Lloma, Carlos Figueroa, José Antonio Viera Cayo, familiares y amigos, el senador del Partido Socialista por la Región de los Lagos, Camilo Escalona, asumió la presidencia de la Cámara Alta en reemplazo del legislador del Partido por la Democracia, Guido Girardi. Cabe destacar que el nuevo titular del Senado llegó al Congreso Nacional en 1990, donde se desempeñó como diputado por las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Ramón hasta 1998. En 2002 regresó a la Cámara Baja representando a las comunas de Lota, Cañete y Lebu, ubicadas en la región del Bío Bío. Y en 2006 llegó a la Cámara Alta, superando el 30% de los votos en la elección parlamentaria de 2005. Pero su actividad política comenzó a principios de la década de los 70, cuando, como alumno del Liceo de Hombres Nº 6 de la Comuna de San Miguel, fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Tras el 11 de septiembre de 1973, se fue del país pasando por la entonces República Democrática de Alemania, la ex Unión Soviética y Cuba, países donde cursó las carreras de Economía y Ciencias Políticas. La llegada del senador Camilo Escalona como titular de la Cámara Alta, se debió a un acuerdo con sus pares del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical Social Demócrata, quienes votaron a favor de su postulación al cargo. De hecho, es el segundo militante del Partido Socialista en llegar a ser la máxima autoridad legislativa del país. El primero fue el expresidente de la República, Salvador Allende, quien ocupó este mismo cargo entre 1966 y 1969. Entre las labores legislativas que se destacan del nuevo titular de la Cámara Alta, es su desempeño como presidente de la Comisión de Hacienda, instancia legislativa donde se han discutido importantes iniciativas legales, como el alza transitoria de impuestos para la reconstrucción y la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se tramita todos los años el erario nacional, también encabezado la Comisión de Obras Públicas. Durante su asunción como máxima autoridad legislativa del país, el legislador Camilo Escalona aseguró que su designación es también un reconocimiento a la región que representa actualmente, aludiendo a sus alcaldes, dirigentes sociales, deportistas y sus habitantes en general como un aporte para el país. Mi designación es también un reconocimiento a la región de los lagos que aquí represento, a sus pescadores artesanales y la gente de mar, a sus trabajadores deportistas y dirigentes sociales, a sus estudiantes que se han movilizado activamente pidiendo la desmunicipalización de la educación, que ha sido un cáncer hasta hoy incurable para la enseñanza chilena, a sus profesores, académicos, artistas y creadores. Agradezco a los alcaldes de Puerto Montt, Castro y Yanquihue, que han venido desde la región de los lagos. Así como también agradezco al alcalde de Talcahuano, que se hizo un espacio para acompañarnos, a pesar de las duras circunstancias de su comuna. Quisiera agradecer a los miembros de las comunidades indígenas que subsisten con gran esfuerzo y que me acompañan. En la tribuna se encuentra en la representación de la comunidad indígena de Purranquia, quienes saludo desde esta testera. Además, durante la ceremonia, el nuevo titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona, instó a los jóvenes a participar en la vida política del país, especialmente por la oportunidad que brinda la inscripción electoral automática y el voto voluntario, como también envió un saludo a todos los ciudadanos que requieran un Senado más activo. Saludo a los ciudadanos y ciudadanas que requieren del Senado más acción, más dinamismo, menos parafernalia y más resultados concretos. Saludo a los funcionarios de esta corporación, sin los cuales no es posible que se lleve a cabo nuestro trabajo. Saludo a todos, sin excepción, con la misma fraternidad, sea un trabajador no calificado o el más erudito asesor jurídico. Iniciamos un año en que millones de personas se incorporan a la toma de decisiones a través de la inscripción automática y el voto voluntario. Los invito a participar para que con su voto entreguen vigor y energías este año a los nuevos municipios y a fines del año 2013 participen decidiendo a quién estará como parlamentario aquí en el Congreso Nacional y a quién asumirá la jefatura de Estado como Presidente de la República. Todos a votar por Chile. Amigas y amigos, senadores y senadoras, como Presidente del Senado cumpliré sin dejar de ser lo que soy, un senador de la República perteneciente a la oposición. Naturalmente, respetaré las obligaciones legales y constitucionales que esta responsabilidad significa. Lo haré con sobriedad ya que no me gusta la estridencia, pero soy de oposición. En lo que se refiere a mis atribuciones y deberes no me alejaré ni un milímetro de los mismos, pero no dejaré de ser el dirigente político que soy. Estoy convencido que en política lo justo y lo mejor es actuar rectamente, sin pretender ventajas pequeñas que a la postre de nada sirven. Cabe destacar que el Presidente del Senado, Camilo Escalona, desempeñará su cargo hasta marzo de 2013. De la misma manera, el legislador por el Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, asumió la Vicepresidencia del Senado. Con 19 votos a favor y 15 en contra, el senador presidente del Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, asumió la Vicepresidencia de la Cámara Alta. El legislador por la región del Bío Bío se impuso a su par de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, y sucederá a quien ocupara mencionado cargo el legislador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Cabe precisar que esta designación se dio en el contexto del cambio de la Mesa Directiva del Senado que ejerció sus funciones durante el año 2011 y que tuvo a los legisladores Guido Girardi Lavín como presidente y al senador Juan Pablo Letelier en el cargo de Vicepresidente. Asimismo, el legislador Camilo Escalona asumió como máxima autoridad legislativa del país para el presente año. El senador Alejandro Navarro nació el 20 de noviembre del año 1958, de profesión profesor de filosofía, se desempeña como legislador por la región del Bío Bío entre los años 2006 y 2014. Es presidente del Movimiento Amplio Social Más, instancia que fundó tras su renuncia al Partido Socialista en noviembre del año 2008. En 1983 ingresó al Partido Socialista siendo miembro del Comité Central de la Juventud Socialista en 1987. En 1989 fue elegido secretario general de la región del Bío Bío del Partido Amplio de Izquierda Socialista. En 1990 fue nombrado secretario regional de la Unión de Jóvenes Socialistas de esta misma región y entre 1990 y 1994 participó del Comité Central del Partido Socialista de Chile después de su reunificación en el Congreso General de aquel año. Paralelamente, entre 1991 y 1993, se desempeñó como director regional del Instituto Nacional de la Juventud de la región del Bío Bío. En 1994 fue electo diputado por la región del Bío Bío, distrito número 45, correspondiente a las comunas de Penco, Tomé, Florida, Hualqui, Santa Juana y Coronel. Durante su periodo legislativo de 1994 a 1998 y saliendo reelecto hasta el 2002, se incorporó a las comisiones de recursos naturales, bienes nacionales y medio ambiente y de trabajo y seguridad social. En diciembre de 2005, el senador Alejandro Navarro fue electo para integrar el Senado por el periodo 2006 al 2014. Por la circunscripción senatorial número 12, por la región del Bío Bío Costa, reemplazando al por entonces legislador José Antonio Viera Gallo. Desde su ingreso a la Cámara Alta, ha integrado las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y la de Régimen Interior. Su labor legislativa ha estado marcada por la fiscalización constante al gobierno de Sebastián Piñera y las demás reparticiones estatales, así como también las materias relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos de los trabajadores. Cabe consignar que el legislador titular del MAS, Alejandro Navarro, antes de asumir como vicepresidente de la corporación, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, instancia que quedó a cargo de la senadora Soledad Alvear. La segunda máxima autoridad del Poder Legislativo afirmó que seguirá integrando mencionado grupo. Otro de los temas que marcaron la pauta informativa durante este mes de marzo tiene relación con la renuncia del ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador, Jaime Orpiz, manifestaron sus opiniones. Aquí están. Luego que el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, renunciara a su cargo, el presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, y el senador y miembro de la Comisión de Minería y Energía de la Corporación, Jaime Orpiz, expresaron sus opiniones acerca de las circunstancias que rodearon la dimisión de la ahora exsecretario de Estado. Cabe precisar que el exministro, Rodrigo Álvarez, presentó su renuncia al presidente de la República, Sebastián Piñera, entre otras razones, por haber sido excluido de la negociación para poner fin al conflicto en Aysén. En ese contexto, el titular del Senado, Camilo Escalona Medina, planteó que el problema radica en que Rodrigo Álvarez fue la cara visible de la primera estrategia del gobierno para enfrentar las movilizaciones. Es así como a juicio del legislador, el exsecretario de Estado fue enviado a negociar con los dirigentes de Aysén sin lograr un acuerdo, debido a la negativa del Ejecutivo en ceder en algunos puntos, a los que posteriormente accedió cuando el comité político fue el encargado de resolver el conflicto. Este no es un problema formal, este es un problema político muy de fondo que cruzó, conmocionó y tensionó a la administración Piñera en el curso de las últimas semanas. Acá hubo una estrategia confrontacional frente al movimiento social de Aysén que fracasó. Yo no conozco por dentro, no soy parte del gobierno ni del gabinete, no sé si el ministro Álvarez tuvo una responsabilidad personal en ello o no la tuvo. Sin embargo, él concurrió a la región como el exponente de una estrategia que falló, una que pretendió doblarle la mano a ese movimiento regional y social tan amplio que todo Chile conoció en el curso de las últimas semanas. Finalmente, para bien de Chile, esa estrategia el gobierno la tuvo que abandonar y debió, sobre la marcha, tomar una decisión distinta que significó implementar una estrategia diametralmente distinta de diálogo y de búsqueda del entendimiento con los representantes del movimiento social que finalmente fructificó. Por su parte, para el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, la salida del ex ministro Rodrigo Álvarez es una pérdida lamentable, especialmente por la sintonía que tenía con los legisladores de la Comisión de Minería y Energía durante la discusión de diversas materias. La verdad es que para mí es lamentable, es una pérdida importante. La verdad es que el ministro tenía una gran sintonía con la Comisión de Minería y Energía. era una persona que estuvo, yo diría, tenía un diagnóstico muy coincidente en materia energética con la Comisión, particularmente en materia de energías renovables. De los ministros que nos ha tocado en la Comisión abordar el tema energético, sin duda el ministro Álvarez era el que tenía mayor sintonía respecto de cómo debería ser la materia energética en el país. Y lo lamentable es que sale por causas ajenas al tema energético. Es decir, él va a cumplir una misión a Aysén, al final se termina aceptando lo que el propio ministro propone, que es la creación de la zona franca de Aysén, y termina perdiendo el cargo. Creo que es lamentable, es una pérdida, un hombre tremendamente preparado, y yo estoy seguro que en la Comisión de Minería y Energía nos va a faltar esa relación fluida que existía, sobre todo considerando a la persona. Una relación muy fluida, sin excluir a ningún sector, ni político, ni sectores productivos. Era un hombre muy completo, y creo que va a ser difícil encontrar un reemplazante de la capacidad y de la idoneidad del ministro Álvarez. Tras la dimisión de Rodrigo Álvarez, el cargo de ministro de Energía fue asumido de manera interina por el subsecretario de esa cartera, Sergio del Campo. En víspera hace de que en la sala de sesiones se debata en general el proyecto de ley sobre aborto terapéutico. Tenemos las opiniones de nuestros legisladores en torno al mismo tema. Aquí están. Frente a la próxima discusión del proyecto de ley sobre aborto terapéutico en la sala del Senado, los senadores de gobierno y oposición manifestaron sus opiniones. Cabe consignar que la Cámara Alta trasladó el análisis de mencionada iniciativa para los próximos días. El proyecto de ley fue presentado en su momento por los senadores Fulvio Rossi, Camilo Escalona y Guido Girardi, y por los ahora ex-legisladores Evelyn Matei y Carlos Zominami. Dentro de la concertación no hay consenso para aprobar la idea de legislar, ya que personeros de la democracia cristiana ya anunciaron su rechazo a la iniciativa. Así lo señaló el senador de la democracia cristiana, Patricio Walker, que manifestó que interrumpir el embarazo de una persona no es aceptable, pues va en contra de su dignidad. En la misma línea, el legislador por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo anunció que presentarán un proyecto de ley para que el Estado apoye a las madres cuyos embarazos son complicados o inviables. Eso no es aceptable para nosotros, porque la persona tiene una dignidad por ser persona, no por su utilidad, no por si va a ser una carga o no va a ser una carga, sino porque es ser humano, porque es persona. Y por eso, obviamente, la posibilidad de introducir el aborto eugenésico nos parece algo inaceptable. El dolor de esas madres no se soluciona interrumpiendo la vida de su hijo. Incluso muchas madres que han tenido a sus hijos dicen que al final fue una experiencia bonita el hecho de haber compartido algunos minutos o alguna hora con su hijo. Así como nosotros no podemos quitarle la vida a una persona que tiene Alzheimer, que tiene estado vegetativo persistente, con la misma razón, si creemos que hay personas en el momento de la concepción, no podemos quitarle la vida al niño. Pero tenemos que buscar una solución, y esa solución hoy día nosotros la vamos a presentar. Un proyecto de ley presentado por los senadores de la democracia cristiana para obligar a que el Estado, desde el momento en que una mamá sabe que su hijo tiene inviabilidad fetal, se haga cargo del apoyo médico, psicológico, desde que se sabe la noticia, durante todo el embarazo, hasta que el hijo nace y efectivamente muere. En toda esta etapa que hay un apoyo psicológico. Eso es lo que nosotros queremos proponer para que en Chile la solución no sea la más fácil, sea probablemente la más difícil, pero que probablemente significa dar una solución menos dolorosa para la madre, por supuesto menos dolorosa para el hijo, que se trata de este proyecto de ley, de los cuidados paliativos prenatal y perinatal. Dichos que compartió el legislador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Francisco Chaguán, quien manifestó estar contento por la decisión que tomó la democracia cristiana de no apoyar este proyecto de ley. Estamos muy contentos finalmente porque los senadores de Moreira Cristiana o en su mayoría han resuelto votar en contra de este proyecto de ley. Compartimos con ellos los planteamientos en términos de votar en contra de cualquier intento de aborto eugenésico en nuestro país, como también del mal llamado aborto terapéutico. Y compartimos también con Patricio Walker, de hecho también estamos elaborando una iniciativa legal para los efectos de que la madre, que cuando se entera de la posibilidad de la inviabilidad del feto, pueda tener todos los apoyos psicológicos y económicos que le permitan justamente enfrentar una situación crítica como la que se ha mencionado. En ese sentido, tanto el apoyo y tanto en la etapa perinatal es clave a nuestro juicio para los efectos de poder establecer las condiciones que permitan que las mujeres puedan tener y enfrentar una decisión difícil. Por su parte, el integrante de la Comisión de Salud, Fulvio Rossi, señaló que el trabajo de los legisladores se centra en poder debatir y abrir caminos de conversación sobre diversos temas trascendentales que afectan a la nación. Y en esa línea, precisó que obligar a las madres cuyos embarazos no son viables significa un peligro para ellas y sus futuros hijos, que con el tiempo se transforman en una tortura. No nos pagan para evadir debate, no nos pagan para cerrar las puertas al diálogo y a la discusión, sobre todo de temas que son tremendamente relevantes. Este es un tema que es relevante desde el punto de vista sanitario, porque hoy día muchas veces en la práctica la vida de la madre corre peligro porque no existe una legislación que permite interrumpir el embarazo. Por otro lado, se hacen intervenciones como en el caso de los embarazos ectópicos en donde se vulnera la ley, por lo tanto hay que adecuar nuestra legislación. Y hay también muchísimos casos, centenares de mujeres que tienen embarazos que no son viables, como el caso de la anencefalia u otras alteraciones cromosómicas y resulta una forma de tortura obligarlas a seguir con el embarazo hasta el final a pesar de que se sabe el desenlace. Creo que este es un proyecto que tiene componentes éticos y componentes que tienen que ver con los derechos humanos de todas las mujeres, el derecho a decidir. En Chile alguien dijo por ahí que si los hombres tuvieran hijos probablemente el aborto terapéutico ya sería legal. Es una expresión más también del machismo imperante y de la hipocresía imperante muchas veces lamentablemente en la clase política. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Comisión de Salud Gonzalo Uriarte no se puede atentar contra la vida de un ser humano por lo que adelantó que no dará su apoyo a la idea de legislar para este proyecto de ley. Nuestra opinión, hablo a título personal y representando a muchos de los parlamentarios de la Alianza es contraria a estas iniciativas porque de verdad atentan contra la vida del ser humano. En estas materias estamos en presencia de cuestiones de convicción, de conciencia y aquí no corren ni los cálculos ni cualquier jugarreta electoral que uno pueda pretender hacer con la opinión pública y de cara al país cada uno tendrá que votar también en conciencia. Espero que esta iniciativa se rechace y muera. Desde el Partido por la Democracia el presidente del Senado y miembro de la Comisión de Salud Guido Girardi Lavín señaló que temas fundamentales de esta índole han llevado muchos años para que puedan ser discutidos responsabilizando para los que a su juicio son los verdaderos abortistas aquellos que no permiten que estas materias se puedan debatir. Nos demoramos casi 15 años para lograr que en Chile se pudiera promover el condón como algo no amenazador hubo hasta campaña de canal de televisión diciendo que el condón no había que usarlo porque no era 100% seguro. Nos demoramos 10 años después de mucho debate en impulsar la ley de divorcio y costó mucho. Nos demoramos casi 15 años en terminar con esta concepción de hijos ilegítimos que había antes que eran postergados que eran menoscabados que no tenían derechos que eran los guachos. Nos demoramos casi 10 años en luchar contra las arremetidas contra la píldora del día después y todavía no hemos logrado establecer la educación sexual en los colegios a pesar de que los padres estén de acuerdo. En Chile se eliminó la fertilización asistida según los pocos países donde está proscrita la fertilización asistida para los que quieren tener hijos o no. En las clínicas también se hizo una ley donde se cuestionó el uso de embriones para la fertilización asistida. Entonces, la gente que tiene dinero va fuera de Chile. La gente que se quiere hacer un aborto terapéutico va fuera de Chile. Y en Chile, evidentemente, esto afecta a los más pobres. Un solo dato para terminar. En Vitacura, de todas las niñas que tienen menores de 18 años, solo el 2,5% están embarazadas. Está muy bien, nos parece muy bien. Y tienen la misma conducta sexual en todas las encuestas que las niñas pobres. Pero en las comunas pobres, hasta el 30% de las niñas menores de 18 años están embarazadas. ¿Saben por qué? Porque no tienen acceso a los abortos y no tienen acceso a la píldora del día después porque es cara y más encima le piden receta. Esas desigualdades en este país son odiosas y son por culpa de los abortistas. ¿Quiénes son los abortistas? Nosotros estamos contra el aborto. ¿Quiénes favorecen el aborto? ¿Quiénes promueven el aborto? Son los que están contra la educación sexual, los que están contra el condón, los que están contra la píldora, los que están contra de los anticonceptivos orales, los que no quieren que la gente use la té de cobre, los que no quieren que la gente tenga sexualidad, como parte de la vida, como parte de la salud, si no la quieren solo para la reproducción. Esos son los verdaderos abortistas. Palabras que compartió el legislador Jaime Quintana que señaló que en la actualidad el Senado demuestra ser metalingüístico. Una corporación con varios discursos en la forma pero muy lejanos al fondo de los problemas reales que viven las personas por lo que a su juicio no discutir sobre esta temática es negativo. Aquí más bien lo que tenemos es un Senado metalingüístico, un Senado que se da vuelta en el debate sobre el debate. Aquí no estamos haciendo al parecer la discusión de fondo respecto de los temas de salud pública, de los temas de la medicina o los temas de género. Estamos viendo si censuramos o abrimos las puertas a este debate. No abrir las puertas a este debate significa un Senado transformado en un concilio medieval versus lo que yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos espera de nosotros es que aquí se exprese el alma de una sociedad y de una democracia república. No hacer este debate significa seguir manteniendo cifras oscuras, cifras ocultas. En algunos casos se estima que esto podría ir entre 60.000 a 200.000 abortos en el año. Hay páginas web, hay teléfonos que hoy día ofrecen esto. Y muchas personas que hoy día jóvenes probablemente que están haciendo un aborto o en un sector alto de la capital o en una pobre comuna del sur no le preguntan a ninguno de los senadores que hoy día intentan imponerle un aspecto valórico al resto de la sociedad chilena. Finalmente el senador Ricardo Lagos Weber manifestó que resulta poco sano y civilizado el hecho que una parte de la política del país coarte la posibilidad de abortar terapéuticamente porque en algunos casos priman las violaciones a los derechos de las personas y en otras se pone en riesgo la vida de una madre. Yo no sé lo que va a pensar mi hijo o mis hijos en esta materia pero lo que yo no le voy a imponer es mi manera de pensar en esta materia y no me parece muy o sea que es poco sano poco civilizatorio si usted cree que después de una violación hay que seguir con el embarazo adelante hágalo nadie lo obliga pero creo que hay muchas personas que tal vez harían lo contrario o lo mismo con un feto inviable si alguien quiere llevarlo nueve meses en su vientre algo que va a nacer que no tiene ni cerebro previamente tal y van a ser muertos que lo haga pero no se lo imponga al resto de chilenos y chilenas porque sabe que más que hay un doble estándar muchos de los que tienen esas opiniones tan duras acá llegado al minuto van a encontrar la solución informal cabe precisar cabe precisar que la iniciativa que será tratada en la sala del senado en los próximos días propone permitir la interrupción del embarazo en caso de que esté en riesgo la vida de la madre que sea inviable la vida del feto o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación en otra información el legislador de la unión demócrata independiente Hernán Larraín presentó una propuesta al gobierno destinada a reformar la estructura impositiva en nuestro país aquí está la información junto a los abogados expertos en derecho tributario Cristian Aste y Juan Pablo Olmedo el senador de la unión demócrata independiente por la región del Maule Hernán Larraín presentó al gobierno una propuesta orientada a reformar la estructura impositiva de nuestro país la iniciativa consiste principalmente en incrementar el impuesto a la renta a las empresas a través de una escala progresiva similar al que pagan las personas naturales es decir la compañía que obtenga mayores utilidades aportará un porcentaje mayor por concepto de tributos de primera categoría que una con menores ganancias también se contempla la devolución del IVA a los ciudadanos pertenecientes a los sectores más vulnerables definidos por la encuesta CACEN según el legislador de la unión demócrata independiente Hernán Larraín nuestro país necesita una estructura tributaria más justa que permita al fisco recaudar más recursos económicos para lograr una mayor igualdad social asegurando que su propuesta apunta totalmente en esa dirección necesitamos una estructura tributaria más justa que además permita recaudar recursos con un objetivo preciso lograr mayor desarrollo e igualdad social ese es el sentido de una reforma tributaria no es puramente una cuestión material porque en el último tiempo cada vez que hay una necesidad alguien levanta el dedo y dice oye subamos los impuestos para lograr resolver el problema de esta necesidad social no se trata de eso se trata de algo más global una mirada en otros impuestos pero en un concepto de mayor desarrollo e igualdad social los impuestos no solo sirven para recaudar recursos públicos sino que también dan señales de lo que uno cree necesario para incentivar una actividad inversión ahorro desarrollo regional para apoyar a sectores sociales más desfavorecidos o para obtener más recursos de quienes más ganan esto es lo que hemos hecho un análisis profundo que no cae en la simpleza de decir queremos subir los impuestos como plantean algunos o queremos bajar los impuestos que nos plantean otros no aquí estamos haciendo una reforma tributaria pensando en cómo contribuimos al desarrollo y en particular a la igualdad social la igualdad social se va a lograr en Chile probablemente después de mejorar la calidad de la educación y el acceso universal después de tener empleo decente además el legislador por la región del Maule en Alarraín planteó que la escala progresiva del impuesto de primera categoría permitiría recaudar alrededor de 2 mil millones de dólares para el fisco que podrían ser destinados a programas sociales y al financiamiento de demandas ciudadanas como la que requiere la ciudadanía en materia educacional estamos pidiendo un aumento del impuesto a la renta proponemos más que fijar en 17 en 18 en 20 el impuesto de primera categoría a las empresas proponemos una escala progresiva de impuestos similar a la que existe para las personas naturales el que gana más va pagando progresivamente más una escala que empieza en 0% y que termina en el 28% y tiene distintos tramos eso su aplicación hecha en una simulación con los datos de impuestos internos nos permite pensar que por esta vía logramos nosotros un incremento de 2 mil millones de dólares en recaudación fiscal por otra parte hay hoy día un uso muy liberal de las pérdidas de las empresas y lo que estamos planteando es limitar el plazo de uso de las pérdidas de manera de poder obtener de ahí recursos tributarios lo estimamos en 150 millones de dólares por otro lado existe hoy día un fondo de utilidades tributarias que es inmenso en virtud del cual las empresas no tributan quedan las platas dando vuelta son aproximadamente una cifra del orden del PIB de Chile 200 mil millones de dólares que no se retiran y solamente podrían tributar el día en que así ocurriese la propuesta también contempla reducir de 6 a 4,5 unidades tributarias mensuales el impuesto específico a los combustibles lo que lograría según el senador de la Unión Demócrata Independiente en Alarraín disminuir el precio de las gasolinas entre 78 y 80 pesos por litro estamos planteando una rebaja al impuesto específico de los combustibles en la gasolina hoy día se paga 6 UTM por metro cúbico en gasolina nosotros estamos propiciando que se baje a 4 UTM ¿qué significa esto en castellano? un menor ingreso para el fisco de 470 millones de dólares o una rebaja al precio del consumidor del orden de 78 80 pesos por litro en lo concreto y después más que rebajas a las personas planteamos beneficios tributarios de modo que las personas la clase media pueda deducir impuestos en gastos tales como educación salud y vivienda y eso lo estimamos en 200 millones de dólares finalmente la propuesta también establece estímulos para la instalación de empresas en comunas de escasos recursos un tributo único al trabajo y un impuesto global complementario seguimos con la información económica los legisladores Camilo Escalona Mariano Ruiz Esquide y Eugenio Tuma presentaron una indicación sustitutiva al proyecto de ley que rebaja la tasa máxima convencional en este minuto en trámite en la Comisión de Economía de la Cámara Alta los detalles de esta información en la siguiente nota emplazando al gobierno a que legisle sin letras chicas junto con poner fin a la usura institucionalizada los senadores de la concertación Eugenio Tuma Mariano Ruiz Esquide y Camilo Escalona presentaron una indicación sustitutiva al proyecto de ley que rebaja la tasa máxima convencional la modificación ingresada por los legisladores busca situar la tasa máxima convencional en un 30% por debajo del 50% que hoy impera para así según los senadores poner término a la usura institucionalizada existente cabe precisar que la indicación sustitutiva fue respaldada también por los legisladores Jimena Rincón y José Antonio Gómez La propuesta considera una rebaja general del 20% sobre la actual tasa lo que permitiría pasar del 50% al 30% A su vez se cambia la base de cálculo de la tasa máxima considerando la tasa de los créditos de 200 a 5.000 que a juicio a los senadores es más competitiva Así lo señaló el senador Eugenio Tuma presidente de la Comisión de Economía de la Corporación quien sostuvo que la indicación presentada apunta a terminar con los abusos que son víctimas los consumidores Hemos tomado la decisión de presentar la indicación para rebajar en un 20% la tasa máxima convencional que hoy día es más del 50% y por tanto a nuestro juicio estamos apuntando a hacer un llamado a los legisladores y al gobierno a legislar de cara a los consumidores a terminar con este abuso que significa que tal como lo dijo el presidente del Banco Central en la Comisión de Economía que no era razonable ni explicable una tasa mayor del 30% y hoy día estamos sobre el 50% en circunstancia que el costo de fondos señalado por el propio Banco Central en tasa de interés anual llega al 5% y a los créditos menores de 4 millones de pesos están con promedios de tasa máxima sobre el 50% mientras el retail financiero y los bancos captan recursos de los fondos de pensiones al 5% a los trabajadores y a sus familias los endeudan en más del 50% el crédito hoy día es un complemento de los ingresos de los trabajadores y por tanto para nosotros es vital indispensable que en aras de construir una sociedad mejor de construir una sociedad que tiene muchos efectos especialmente en materia de distribución del ingreso aprobemos esta legislación esta legislación no requiere patrocinio el ejecutivo no hay excusa esta es la primera vez en democracia que el parlamento va a resolver el tema de la tasa máxima convencional que hasta ahora se había basado en los promedios de los créditos que se colocan entre 0 a 200 unidades de fomento que son personas que no negocian con los bancos que son personas y usuarios que pagan el precio pizarra nosotros hemos en esta indicación planteado que hay que cambiar la base de cálculo y cambiar la base de cálculo y hacer que esta tasa máxima no pueda superar el 30% en la misma línea el legislador de la democracia cristiana Mariano Ruiz Esquide se refirió a una iniciativa presentada y apoyada por él centrada en terminar con el cobro de intereses sobre intereses conocida también como anatocismo presentamos junto con otros senadores un proyecto que significa terminar con lo que se llama en técnica financiera el anatocismo anatocismo significa cobrar intereses sobre los intereses que uno paga y en un momento determinado no ha cancelado este es un tema no solo financiero es fundamentalmente un tema ético y un tema también de carácter jurídico en que medida todas todas las grandes figuras del humanismo en el occidente han rechazado siempre el pagar interés sobre interés esa es la forma más exquisita de estrujar a los clientes y eso es lo que ha significado con toda franqueza que hoy día tengamos en Chile utilidades de la agricultura del orden del 3 al 4% del comercio pequeño 5, 6 o 7 y que tengamos el comercio más grande probablemente más alto los intereses y las utilidades pero eso no se compara con lo que ha pasado con las financieras y los bancos que tienen unidades que tienen utilidades más allá de lo razonable en un promedio de la riqueza chilena y eso agudiza el tema de la diferenciación entre los más ricos y los más pobres finalmente el senador del partido socialista Camilo Escalona sostuvo que los avances en esta materia van dirigidos en una dirección clara un estado regulador del mercado para una sociedad más justa apuntar hacia un estado regulador la situación que se ha dibujado en nuestro país 30 años después de promulgar la constitución de los 80 y de ensayar una estructura de liberalismo extremo es que la sociedad no está en condiciones de poder proseguir en las mismas condiciones hemos pasado a ser según cifras que podrán ser ajustadas o no pero algunos dicen que somos el país con mayor desigualdad del mundo otros dicen que somos uno de los tres con mayor desigualdad otros que somos uno de los cinco con mayor desigualdad bueno no importa para el caso da lo mismo lo que lo que se requiere es un estado que sea capaz de regular el mercado y que en consecuencia se pueda generar una distribución de la riqueza en el país que apunta a ser una sociedad más justa esa es la médula y por cierto que en consecuencia no puede seguir en los mismos términos que existió hasta ahora la legislación relativa a la máxima a la tasa máxima convencional cabe mencionar que mientras los créditos sobre 5.000 unidades de fomento obtienen tasas de 11.85 a las operaciones entre 200 y 5.000 se les aplica una tasa del 26.76% en cambio a los créditos más pequeños se les aplica el 53.76% es por ello que se propone utilizar como referencia la tasa que exceden los usuarios de créditos más grandes que tienen más poder de negociación y que se reflejan en el tramo de crédito entre 200 y 5.000 unidades de fomento la sala del senado aprobó durante este mes en general y en particular y en primer trámite constitucional el proyecto de ley que amplía el plazo para que sostenedores de colegios municipalizados y particular subvencionados puedan adecuarse a los requisitos exigidos por la ley general de educación aquí está la sala del senado aprobó y despachó a la cámara de diputados para que cumpla su segundo trámite el proyecto que amplía en 24 meses el plazo para que los sostenedores puedan adecuarse a los requisitos que fijó la ley general de educación el proyecto el proyecto iniciado en moción de los senadores Ignacio Walker Francisco Chaguán José García Ruminot Ricardo Lagos Beber y Eugenio Tuma tiene por objeto ampliar el plazo del que disponen los sostenedores de establecimientos educacionales que impartan enseñanza a los niveles de educación parvularia básica y media y que cuenten con reconocimiento oficial para ajustar su situación jurídica a las exigencias de la ley general de educación el presidente de la comisión de educación Carlos Cantero se refirió al proyecto de ley que lo fundamental extiende por 24 meses contados desde el momento de la entrada en vigencia de esta iniciativa el plazo que establece la ley general de educación para que los sostenedores originalmente constituidos como personas jurídicas de objeto múltiple puedan transformarse en personas jurídicas de objeto único educacional como lo ordena la ley general de educación esta es una moción de los senadores Walker Ignacio Chaguán García Lagos y Tuma que tiene por propósito permitir que los establecimientos regularicen la situación de los sostenedores la ley establece una serie de requisitos y estableció un plazo la verdad es que del orden de los 1200 establecimientos no han logrado cumplir con todos los procedimientos dadas a la burocracia que involucra y lo que se requiere es un plazo mayor para regularizar situaciones de la ley que regula el tema educativo particularmente obligando a los estenadores se enfatiza que la pérdida de reconocimiento es el riesgo que tienen los establecimientos lo que involucraría situaciones muy complejas para todo el estudiantado vinculado a dichos establecimientos de educación por esa razón es que la comisión acordó unánimemente dar un plazo nuevo de 24 meses y perentorio para que todos los establecimientos que están pendientes de este cumplimiento puedan ponerse en el marco de lo que ordena la ley ese es el sentido del proyecto hemos pedido que se pueda aprobar sin discusión dado que es del todo lógico cumple con todas las normas y es un acuerdo unánimo de la comisión de educación cabe destacar que el proyecto que amplía en 24 meses el plazo para que los sostenedores puedan adecuarse a los requisitos que fijó la ley general de educación pasa a la cámara de diputados en segundo trámite constitucional estuvimos con el vicepresidente del senado el legislador Alejandro Navarro quien instó al CERNAC a pronunciarse sobre las condiciones que ofrecen las cajas de compensaciones cuando los adultos mayores solicitan un crédito los detalles de esta información en la siguiente nota luego de una investigación periodística difundiera que varias cajas de compensación otorgan créditos con altas tasas de interés a los adultos mayores el vicepresidente del senado Alejandro Navarro instó al servicio nacional del consumidor CERNAC a pronunciarse sobre esta situación cabe precisar que las cajas de compensación tienen como función administrar por cuenta del estado las prestaciones de seguridad social como las asignaciones familiares los subsidios de cesantía por incapacidad laboral y por reposo maternal además estas entidades pueden otorgar créditos que se descuentan por planilla pero les está prohibido operar como un banco por esta razón para el vicepresidente del senado Alejandro Navarro es necesario que la institucionalidad económica del país tome medidas al respecto aludiendo al rol que deben cumplir las cajas de compensación como entidades sin fines de lucro las cajas de compensación son organismos sin fines de lucro que nacieron para poder ayudar a los pensionados y las cajas han devenido y se han transformado en verdaderos bancos es decir tienen créditos a personas con la pensión básica solidaria es decir que tienen un ingreso de 75 mil pesos 70 años de edad y se le otorga créditos a 7 u 8 años contraviniendo sus propias normas es por eso que vamos a solicitar a la Contraloría General de la República que haga una evaluación sobre la legalidad del funcionamiento de las cajas de compensación toda vez que se han transformado en verdaderos bancos y desde ya por cierto es absolutamente inaceptable que el IPS esté otorgando concesiones a través de licitaciones a las cajas de compensación en esta circunstancia además según el legislador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro dichas entidades estarían cayendo en actos escandalosos y delictuales en caso de comprobarse si efectivamente otorgan créditos con altas tasas de interés a adultos mayores pertenecientes a sectores vulnerables hay verdaderos promotores de crédito al interior de las cajas y hay instructivos que determinan de que ningún anciano ninguna persona de la tercera edad se vaya sin un crédito programado bajo su brazo y en este sentido hay situaciones escandalosas que en mi opinión son motivos de delito y queremos saber dónde están las utilidades solo en el 2011 las cajas prestaron 3.300 millones de dólares nosotros queremos saber dónde están las utilidades porque al parecer se han convertido al igual que las universidades privadas que son sin fines de lucro se han utilizado mecanismos para lucrar ya sea a través de los sueldos de los ejecutivos o en la compra masiva de servicios por lo tanto estamos pidiendo una fiscalización y una revisión de su constitución institucional porque deben volver a ser como nacieron cajas al servicio del bienestar de las personas de los jubilados y no cajas que se conviertan en bancos que persiguen a sus afiliados además del servicio nacional del consumidor la superintendencia de seguridad social y la contraloría general de la república son las encargadas de fiscalizar y regular la actividad de las cajas de compensación durante este mes de marzo asumió la nueva mesa directiva del senado esta vez compuesta por el legislador Camilo Escalona como presidente de la corporación lo invitamos a revisar qué es lo que ocurrió durante este mes en cuanto a actividades legislativas presidenciales aquí está hasta las oficinas del senado en santiago específicamente el despacho de la máxima autoridad legislativa llegó el recién electo titular de la cámara de diputados Nicolás Monqueberg con el propósito de entregar al presidente de la corporación Camilo Escalona Medina un saludo protocolar correspondiente dicho encuentro estuvo marcado por la cordialidad entre ambas autoridades y la convicción de trabajar juntos para el desarrollo de las agendas legislativas dando prioridad a aquellas temáticas que apremian a los chilenos y para ello acordaron apurar las iniciativas que otorgan mayores grados de participación ciudadana la máxima autoridad del poder legislativo senador Camilo Escalona Medina calificó como importante dicho encuentro agregando que el acuerdo con la cámara de diputados es trabajar mancomunadamente buscando el bienestar de Chile ha sido una reunión importante con especial agrado he recibido acá el presidente de la cámara de diputados estamos iniciando un esfuerzo en el cual vamos a coincidir durante un año tenemos una responsabilidad significativa del punto de vista de la responsabilidad que tiene el parlamento en su conjunto en en particular ambas cámaras en el desarrollo del trabajo institucional en nuestro país el poder legislativo forma parte de una compleja trama institucional que le da estabilidad a la nación en su conjunto nuestra responsabilidad trabajar para que el rol que tiene el parlamento en Chile sea una contribución positiva al desarrollo del país y es nuestro común compromiso trabajar en esa dirección de esta manera el diputado de renovación nacional se retiró conforme y agradecido del encuentro sostenido con el recién electo presidente del senado Camilo Escalona Medina convencido del trabajo mancomunado que ambas cámaras realizarán para el desarrollo del país tras unas semanas de haber asumido la nueva mesa del senado el nuevo presidente de la corporación Camilo Escalona Medina recibió los saludos protocolares de diversas instituciones relacionadas con los derechos humanos el tribunal constitucional y el ministerio público es así como los titulares de mencionadas entidades Lorena Fríez directora del instituto nacional de derechos humanos Raúl Bertelsen presidente del tribunal constitucional y Zavas Chaguán fiscal nacional compartieron audiencias con la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina con quien establecieron lineamientos para trabajar en conjunto por el desarrollo del país hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del senado en santiago llegó el presidente de la cámara alta Camilo Escalona Medina para participar en la presentación del torneo estudiantil de libera del congreso nacional en su versión 2012 el presidente del senado Camilo Escalona Medina sostuvo que la presentación del concurso se inscribe en un momento simbólico para nuestro país pues junto con el interés manifestado por quienes participan en delibera está el hecho que las nuevas generaciones están manifestando su intención por participar en política ha madurado esta iniciativa ha crecido se ha extendido abarca prácticamente todo el país y en consecuencia hay una experiencia nueva y esta coincide y esta es la feliz coincidencia con una generación una nueva generación que decidió participar yo creo que eso es una suerte para Chile de esta manera entonces finalizó la ceremonia de presentación del torneo de Libera en su versión 2012 instancia que a juicio de la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina es de las cosas más felices que tiene el Congreso Nacional a partir de ahora los equipos de estudiantes de enseñanza media establecimientos fiscales privados y particulares subvencionados de todo el país podrán inscribir sus equipos para participar a través del sitio web www.delibera.cl Hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Arturo Martínez para reunirse con el titular de la corporación Camilo Escalona Medina el propósito conversar sobre las iniciativas legales en materia laboral en tramitación en el Congreso Nacional como el proyecto de ley que termina con el Multirrut otros aspectos abordados durante el encuentro es el entendimiento logrado entre la multisindical y los dirigentes de las principales ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio Así lo informó el presidente del Senado Camilo Escalona Medina para quien una de las tareas más urgentes que deben realizar tanto el gobierno como el Congreso Nacional es lograr una legislación que establezca reglas claras en materia de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores Hemos visto la conveniencia de poder conversar será en el curso de la próxima semana con la CUT la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y el Comercio en relación al principio de acuerdo que ellos tienen con vistas a legislar en materias que son de interés del movimiento sindical y también del sector empleador y el centro de esta conversación es el tema de la negociación laboral El presidente del Senado Camilo Escalona Medina y el timonel de la Central Unitaria de Trabajadores Arturo Martínez se reunirían en los próximos días para intercambiar apreciaciones en materia de reformas laborales Considerando que el Ejecutivo ingresará próximamente su propuesta de reforma tributaria en el Congreso Nacional el presidente del Senado Camilo Escalona Medina reiteró la necesidad de llevar a cabo un ajuste de los tributos real que no solo cubre el déficit fiscal sino que también subsane las demandas provenientes desde la ciudadanía Estamos esperando conocer cuál es la propuesta que formulará finalmente el Poder Ejecutivo No estamos claramente acercando a una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares anuales que no están debidamente cubiertos y que en consecuencia inducen a que el país tenga que tomar compromisos de endeudamiento hemos pedido precisamente una reforma tributaria que se haga cargo de cubrir el déficit y al mismo tiempo de generar los nuevos ingresos de aquellos compromisos que ha ido tomando el Estado Nacional y que hay que pagarlo De esta manera entonces el titular de la Corporación e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta espera que el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma tributaria real capaz de dar cobertura al déficit fiscal y de paliar las demandas de la ciudadanía propuesta que ingresaría al Congreso Nacional en los próximos días Hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrieron el Contralor General de la República Ramiro Mendoza y el Presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros para reunirse con el Presidente de la Corporación Camilo Escalona Medina con el propósito de expresarle los saludos protocolares correspondientes por haber asumido como máxima autoridad legislativa del país Hacemos un breve alto en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 oportunidad en la que asumió la nueva mesa directiva del Senado compuesta por el titular de la Corporación el legislador Camilo Escalona Medina y como vicepresidente el senador Alejandro Navarro Lo invitamos a que ingrese a www.senado.cl conozca más sobre la tramitación de diversos proyectos de ley y quiénes son los legisladores que componen las distintas comisiones de la Cámara Alta Hacemos un breve alto y volvemos con más del trabajo legislativo de nuestros senadores en el Congreso Nacional en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago de la Cámara Alta de la Cámara Alta de la Cámara Alta Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 aquí en red de televisión del Senado conociendo el trabajo que desarrollan nuestros 38 senadores tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago tal como lo anunciamos en nuestro primer bloque durante este mes asumió la nueva mesa directiva del Senado compuesta por su titular el legislador Camilo Escalona quien recibió saludos protocolares de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA José Miguel Insulza que es lo que ocurrió en dicho encuentro en el siguiente informe hasta las oficinas del Senado en Santiago específicamente hasta la presidencia llegó el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA José Miguel Insulza para saludar al nuevo titular de la corporación el senador Camilo Escalona Medina dicho encuentro estuvo marcado por el diálogo sostenido en torno a la importancia de la nueva tarea que está emprendiendo el legislador del Partido Socialista y la renovación de las instituciones democráticas para mejorar la opinión de la ciudadanía a través de un sistema más abierto e inclusivo así lo manifestó el presidente del Senado Camilo Escalona Medina quien resaltó la visita del secretario general de la OEA José Miguel Insulza y su carrera política en Chile y en el extranjero ocasión muy importante en lo personal recibir al secretario general de la OEA nuestro ex vicepresidente de la república ministro del interior secretario de la presidencia canciller una figura de tan dilatada trayectoria y de tan alto prestigio que hoy día encabeza el organismo multilateral en que se agrupan los gobiernos del hemisferio la organización de Estado americano es motivo también de especial significación el hecho que una parte muy importante de su condición de especialista en relaciones internacionales José Miguel Insulza la iniciara en el periodo del gobierno de Salvador Allende luego viviéramos juntos el periodo de exilio viviéramos la etapa de la reconstrucción democrática fuésemos partícipes de los gobiernos de la concertación y ahora claro tenemos una responsabilidad diferente José Miguel Insulza en las relaciones internacionales y en lo personal en el Congreso de la República pero continuamos y hemos contratado ahora una vez más animados de los mismos propósitos en el sentido de buscar la renovación de las instituciones democráticas sabemos que hay un especial desafío para nuestro país del punto de vista de poder atender la desafección y el desengaño que hay en sectores importantes de la opinión pública hacia el sistema político hay un desafío que no se había planteado en nuestro país que solo se puede resolver con mayor participación ciudadana pero por supuesto también con la propia capacidad que tengan las instituciones de renovarse a sí mismas porque de lo contrario la distancia de la ciudadanía se transformará en un riesgo cierto y severo para la propia estabilidad democrática así que hemos compartido una común reflexión en ese sentido y esperamos trabajar en esa dirección por su parte el secretario general de la OEA José Miguel Insulza se refirió a los motivos de su visita y a lo que ocurre en el país con las instituciones políticas según la autoridad de la entidad internacional existe una fragilidad en este sentido que hay que subsanar y lo mejor para ello es que al mando de instituciones como el Senado estén personalidades de Estado como el legislador Camilo Escalona he venido yo a saludar a Camilo Escalona porque creo que es muy importante que él haya asumido en este momento en esta circunstancia la presidencia del Senado de la República yo hubiera querido estar presente el día martes acá cuando él asumió en realidad me había comprometido a hacerlo aprovecho de pedirle excusa porque en realidad era un compromiso porque yo creo que efectivamente hay en este país una situación bien particular que el país ciertamente ha tenido un desarrollo importante y tiene grandes perspectivas hacia el futuro y una serie de indicadores que pueden ser interesantes pero la novedad es que hay una serie de fragilidades políticas e institucionales que están saliendo hoy día a la luz como a nivel hasta crítico que tienen que ver con la representatividad de las organizaciones políticas con la capacidad de dar tener un sistema político que realmente sea atractivo y interesante para que los ciudadanos participen con el papel de las regiones y la descentralización etcétera y para pensar esas cosas y dirigirlas y promoverlas se necesita gente de Estado gente que sabe que conoce que tiene una visión del país y que conoce muy bien su realidad y que al mismo tiempo está dispuesta a trascender los intereses personales para jugársela por un proyecto nacional yo pienso que Camilo Escalona siempre ha tenido esa característica él es una persona que siempre ha tenido una actitud constructiva y dialogante para tratar de resolver los problemas del país dando sus ideas con mucha fuerza ha jugado un papel muy fundamental ya desde que estaba en la Cámara de Diputados en aspectos muy fundamentales de carácter económico y político estuvo muy metido muy de fondo en todos los temas constitucionales y por los temas financieros también y ahora tiene la posibilidad de expresar todo eso en la presidencia del Senado y espero que podamos hacer muchas cosas juntos con él cabe consignar que la CIT estuvo marcada también por la reflexión realizada en torno a la designación de un socialista al mando de la Cámara Alta hecho que no ocurría hace más de 40 años y que tuvo como antecesor del senador Camilo Escalona Medina al exmandatario de Chile Salvador Allende la Comisión de Salud de la Cámara Alta durante este mes de marzo aprobó en general el proyecto que modifica la ley 19.419 en materia de ambientes libres de humo del tabaco los detalles de esta información en la siguiente nota Con la presencia del Ministro de Salud Jaime Mañalich la Comisión del Ramo del Senado aprobó en general el proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco restringiendo los lugares habilitados para fumar La iniciativa legal apunta específicamente a prohibir el consumo de tabaco en lugares cerrados de uso comercial colectivo o accesibles al público por esta razón dichos productos no se podrán consumir en industrias fábricas u oficinas es decir lugares cerrados a los que acceden distintas personas sin embargo la normativa propuesta no prohíbe fumar dentro de los hogares de los ciudadanos así lo explicó el senador por la región de Coquimbo y presidente de la Comisión de Salud Gonzalo Uriarte para quien dicho proyecto de ley apunta al fondo de un problema de salud pública al asegurar que uno de cada dos jóvenes egresados de cuarto medio es adicto al cigarro Este es un día muy importante aprobamos en general el proyecto que viene de la Cámara de Diputados y que se inicia por un mensaje presidencial lo aprobamos en general eso significa que va ahora a la sala le haremos las indicaciones del caso recogeremos probablemente la opinión y el trabajo legislativo de los senadores de esta comisión para que ojalá después en un segundo trámite lo podamos despachar esta es una gran iniciativa esto va al fondo de un problema de salud pública en nuestro país según la encuesta nacional de salud del año 2010 todos los indicadores indican que vamos retrocediendo y la cantidad de enfermedades vinculadas al consumo del tabaco va aumentando de 9 mil millones de dólares que destina el gobierno el estado de Chile en salud pública 1.800 millones de dólares se destinan a tratar enfermedades originadas por problemas del consumo del tabaco es mucho uno de cada dos jóvenes egresa del colegio adictos al tabaco y eso obviamente tiene una incidencia directa en la salud pública de nuestro país por eso estamos muy contentos de haber aprobado este proyecto de ley y esperamos de verdad que en los sucesivos trámites nos aboquemos a seguir despachando este proyecto le dediquemos el tiempo que sea necesario pero que ojalá tengamos una ley lo más pronto posible en esa misma línea el senador por la región de Valparaíso y miembro de la comisión de salud Francisco Chaguán aseguró que la actual normativa vigente de 2005 no ha sido suficiente para liberar a los no fumadores de ambientes contaminados con humo de tabaco estamos muy satisfechos de que finalmente se aprobó en general el proyecto del ejecutivo aun cuando la idea original era que sobre el proyecto presentado por los senadores se iba a presentar una indicación sustitutiva del ejecutivo para comenzar desde aquí el trámite nuevamente pero lo cierto es que por una economía de trámite se prefirió despachar rápidamente este proyecto para que vaya a sala poder además establecer un plazo de indicaciones y poder despachar un proyecto de ley que es absolutamente necesario ¿y por qué? porque es una vergüenza nacional que desde la dictación de la ley solo se hayan cursado menos de una docena de infracciones a la ley anterior y esto es por la falta absoluta de fiscalización es por eso que nosotros estamos pidiendo al ejecutivo que se incorporen algunos de los elementos que estaban contenidos en el proyecto de los cuatro senadores esto dice relación con la posibilidad de establecer como ministros de fe y fiscalizadores también a funcionarios municipales puesto que de lo contrario la autoridad sanitaria es insuficiente en términos de recursos humanos y técnicos para lo respecto de poder fiscalizar adecuadamente este proyecto de ley una visión similar expresó el ministro de salud Jaime Mañalich para quien es necesario corregir los vacíos dejados por la ley de 2005 asegurando que una persona no fumadora puede padecer enfermedades respiratorias que un consumidor habitual de tabaco si está constantemente expuesto al humo del cigarro por esta razón dijo estar satisfecho con la aprobación de dicha iniciativa legal muy satisfecho a nosotros nos preocupa enormemente corregir la ley de tabaco del año 2005 los senadores ya se han referido a ello esa ley no entrega atribuciones suficientes a la autoridad sanitaria para fiscalizar el cumplimiento de los locales respecto al consumo y la venta de tabaco no aleja suficientemente desde las escuelas los puntos de venta de tabaco nos quedamos cortos en la comercialización y marketing de tabaco y por último no genera el concepto esencial para nosotros que es que todo espacio cerrado cerrado es un espacio por definición libre de humo de tabaco para que aquellas personas que han decidido ser no fumadores efectivamente no tengan el riesgo de ser fumadores pasivos como ocurre en el 10% de la gente que ha decidido ser no fumadora y producto que trabaja en un ambiente rico en humo de tabaco o porque convive con gente que fuma desgraciadamente son fumadores pasivos y por lo tanto tienen los mismos efectos y riesgos que los fumadores el proyecto de ley que modifica la ley 19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco pasará a la sala del senado para su votación en general para luego regresar a la comisión de salud para su discusión en particular tras un arduo trabajo legislativo en el que se incluyeron también visitas a centros de reclusión en nuestro país los legisladores de la comisión de derechos humanos aprobaron el informe sobre la situación carcelaria en chile los detalles de esta información en la siguiente nota tras analizar durante varios meses la situación carcelaria de nuestro país y luego de realizar visitas a los diferentes penales la comisión de derechos humanos aprobó el informe con las conclusiones del documento sobre el sistema carcelario de chile cabe precisar que mencionado documento surgió tras una investigación exhaustiva de la comisión de derechos humanos liderada por el senador mariano ruiz esquí de quien in situ pudo vivenciar los niveles de hacinamiento programas de reinserción y condiciones de vida de los reclusos en los penales así lo señaló el senador mariano ruiz esquí de quien agregó que el informe carcelario será dado a conocer en la sala de sesiones durante los próximos días aprobamos el informe carcelario es decir vamos a hacer una conferencia de prensa la próxima semana dando a conocer cuál es el informe que nosotros tenemos cuáles son los temas relevantes que hemos encontrado cuáles son las propuestas que vamos a hacerle a la sala y luego vamos a recibir otra vez a algunos personeros que queremos que nos ajusten algunos detalles en algunas materias en la misma línea el senador Juan Pablo Letelier escogido recientemente como presidente de la comisión de derechos humanos precisó que este informe especial es fruto de un proceso exitoso llevado a cabo por el legislador mariano ruiz esquíde el senador del partido socialista expresó que le preocupa las condiciones en que viven los reos en nuestro país respecto del hacinamiento y el trato materias a su juicio hay que tratarlas con coherencia para mejorar esta realidad tenemos un trabajo que está culminando que lo ha desarrollado con mucho éxito el senador mariano ruiz esquíde sobre la dramática situación que existe en los recintos penitenciarios se sabe que en el país hay una legislación que busca que más personas cumplan sus penas a través de sistemas de extramuros o penas alternativas donde se han legislado nos preocupa por ende ver qué pasa con los que están intramuros las condiciones no solamente de hacinamiento sino de trato los fondos que el país está dedicando a esto se requiere en esta materia una coherencia con un país que dice que quiere privar de libertad a las personas cuando cometen ciertos hechos que son absolutamente rechazados con el respeto a su integridad y su dignidad como seres humanos ese equilibrio en nuestro país está cuestionado el Instituto de Derecho Humano ha emitido informes cuestionadores en estos momentos nuestra labor es tratar de buscar caminos para que este equilibrio se establezca de mejor forma y por ello una de las acciones van a ser no solamente compartir con la sala nuestras conclusiones sino con el Presidente de la República de la misma manera el otro tema que va a ocupar la primera parte del año nuestra agenda va a ser la implementación de la consulta de la consulta es decir la aplicación del convenio 169 para lo cual no solamente trabajaremos internamente sino también procuraremos ver cuál es la experiencia comparada en otros países en esta materia que en verdad es un área nueva del derecho del derecho internacional y el derecho interno en América Latina cabe consignar que las conclusiones expuestas en el informe serán dadas a conocer ante el Pleno Legisladores en los próximos días documento que la Comisión le hará llegar también al Presidente de la República Sebastián Piñera el trabajo legislativo no solo se desarrolla en el Congreso Nacional en Valparaíso sino que también en las oficinas del Senado en Santiago un trabajo constante que mejora la calidad de vida de todos los chilenos veamos qué es lo que ocurrió en este tercer mes del año 2012 en la Comisión de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de agilizar el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto y tsunami que afectó al centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010 la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado despachó la idea de legislar del proyecto que modifica disposiciones legales para favorecer este objetivo tal aprobación se dio con el visto bueno de todos los legisladores que integran mencionada instancia presidida por el senador del partido por la democracia Eugenio Tuma en lo fundamental el texto legal dispone que se podrán establecer normas especiales y procedimientos simplificados para la regularización de construcciones y la aprobación de nuevas edificaciones en zonas decretadas de catástrofe cuando formen parte de los planes de construcción regionales o municipales o se trate de reconstruir o reponer edificios dañados por la catástrofe el senador de la democracia cristiana miembro de la instancia Osain Zabak precisó que la medida es un buen proyecto de ley y que por lo mismo se pudo llegar a un consenso entre gobierno y oposición analizamos el proyecto en su totalidad por supuesto que es un buen proyecto que tiende a darle mayor agilidad para la reconstrucción de nuestro país por eso es que nosotros lo aprobamos hoy día en general pasa a la sala seguramente esta semana o la otra para darles un breve plazo para indicaciones y poder desplazarlo posteriormente como ojalá como ley de la república cosa que el ejecutivo y el ministro le pongan de facultades legales para agilizar yo diría la mayoría de los trámites que se relacionan con la reconstrucción y muchos de esos están pagados a veces por los planes reguladores y naturalmente aquí se van facultades especiales para que el ministerio pueda ayudar a sacar los planes reguladores en un plazo muy breve para las comunas que no lo tienen impresión que fue compartida por la legisladora de renovación nacional Lili Pérez quien señaló que solicitó antes que se pusiera urgencia la iniciativa para que se pueda discutir en particular agregando que este despacho es un paso adelante yo pedí al interior de nuestra comisión de vivienda del senado que le diéramos urgencia a votar a favor ley de legislar para entrar de lleno a la discusión en particular por un gesto que es relevante el gobierno necesita tener herramientas que le permitan fomentar por una parte la reconstrucción y por otra parte agilizar en conjunto con los seremis de toda la región de vivienda poder agilizar todo lo que es la tramitación de la reconstrucción efectivamente fueron 220.000 las construcciones mayoritariamente viviendas de tipo habitacional las que fueron destruidas en terremoto y tsunami el año 2010 de febrero y vamos en un tercio hay un tercio un poco más de un tercio que ya está absolutamente saneado y reconstruido pero hay todavía una gran cantidad de reconstrucción que está que es faltante y por esa razón es tan importante entregar las herramientas es un gran paso adelante y por eso queremos hacerlo rápido y hoy día en nuestra primera sesión de la comisión de vivienda acogieron la solicitud que yo he presentado y se votó por unanimidad de todos los miembros de la comisión de vivienda del Senado de esta manera el proyecto de ley en segundo trámite constitucional pasará a la sala de sesiones lugar donde se le fijarán indicaciones para luego poder ser tramitado en particular en la comisión de vivienda y urbanismo de la cámara alta ¿qué es lo que ocurrió durante este mes en la comisión de hacienda con respecto al proyecto de ley que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad? aquí está la información al hemiciclo fue enviada la iniciativa que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad luego que la comisión de hacienda de la cámara alta la aprobara por unanimidad tal medida de ley llegó a la instancia de hacienda tras finalizar su trámite en la comisión de constitución legislación justicia y reglamento de la cámara alta lugar donde se planteó la necesidad de reformar la ley sobre medidas alternativas a las penas privativas de manera tal que ella logre cumplir los anhelos de reinserción y alternativa a la prisión pero simultáneamente constituir una herramienta real y eficiente para dar respuesta al fenómeno criminal dicha ley plantea también en el marco del uso racional de las cárceles la utilización de tecnologías para que quienes estén cumpliendo una pena alternativa en caso de haber cometido algún acto de violencia física puedan ser monitoreados este es el caso del brazalete electrónico el presidente de la comisión de hacienda José García Ruminot se refirió a la aprobación de esta pieza legislativa destacando el uso del brazalete electrónico vamos a tener penas alternativas a la reclusión penas alternativas a la cárcel con el respectivo monitoreo con el respectivo seguimiento la verdad es que nosotros la ley la conocemos como la ley del brazalete porque en definitiva va a permitir que frente a determinadas condenas no todas porque obviamente uno entiende que hay algunas de tal gravedad que la única pena debe ser la cárcel pero otras otros delitos con otras penas por ejemplo la persona va a poder ser liberada de la reclusión nocturna pero se le va a poner o una tobillera o un brazalete debidamente monitoreado por gendarmería de tal forma que desde esa central de gendarmería se va a poder controlar si la persona está cumpliendo la pena si sale de la casa si pone en riesgo a la sociedad fruto de que no cumple con las medidas que se le han indicado por ejemplo si tiene que cumplir la pena dentro de la casa bueno no puede salir de la casa quien va a velar eso el respectivo monitor que repito o es una tobillera o es un brazalete inmediatamente la central si la persona no cumple la pena se despiertan una serie de alarmas se sale a buscar se le detiene nuevamente se le vuelve a la cárcel en fin y en la misma línea el legislador por la región de la Araucanía José García Ruminot afirmó que el proyecto constituye una gran medida sobre la que están cifradas las esperanzas en que puedan aminorar los índices de delincuentes en nuestro país es un muy buen proyecto un gran proyecto en el que tenemos cifradas muchas esperanzas de tener mayor control de aminorar la situación de delincuencia y de delitos que vive el país por su parte el ministro de justicia Teodoro Rivera destacó lo moderno de este proyecto de ley sobre todo para que se prive de libertad cuando sea estrictamente necesario y eso es un proyecto muy muy moderno que es un proyecto de la modernidad que el presidente Piñera quiere darle al régimen penitenciario en Chile porque la finalidad es que las personas en definitiva solamente sean privadas de la libertad cuando existan causales muy poderosas que sean necesarios ellos pero creemos que hoy día existen los métodos tecnológicos y también existen otras metodologías orientadas a que las personas cumplan una pena por ejemplo colaborando con la comunidad o penas sustitutivas que no impliquen necesariamente estar privados de libertad este proyecto es un proyecto muy moderno incorpora tecnología incorpora una edición mucho más de reinserción de materia penal y va a permitir que las personas que hayan sido condenadas por delitos menores puedan hacer trabajos comunitarios en beneficio de la comunidad puedan cumplir reclusión en establecimientos de gendarmería no necesariamente en las noches sino que podrá hacer una mayor flexibilidad de acuerdo a los requerimientos propios asimismo cabe precisar que la comisión de hacienda también aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica el trabajo legislativo se desarrolla no solo en la sala de sesiones sino que también en las distintas comisiones que integran la cámara alta lo invitamos a ver que es lo que ocurrió durante este mes de marzo en la instancia legislativa de obras públicas los senadores integrantes de la comisión de obras públicas comenzaron con el estudio del proyecto de ley que faculta directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de constitución de derechos de aprovechamiento de las aguas tal iniciativa del ejecutivo se enmarca en la regulación de los títulos de aguas que se encuentren incompletos con el objetivo de incorporarlos al catástro público de aguas como lo obliga la ley para ello se otorga un método más expedito y cohesionado facultando al directorio de las organizaciones de usuarios previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente o ante la dirección general de aguas en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos así lo explicó el nuevo presidente en la instancia de obras públicas senador Jaime Quintana quien agregó que el proyecto de ley busca el perfeccionamiento de los títulos de derechos de agua y poder acceder a sus beneficios busca el perfeccionamiento de títulos de derechos de agua para que puedan cumplir con los requisitos que el registro establece y poder acceder a beneficios como el riego como los que provee la comisión nacional de riego y lo que hemos iniciado hoy día es una discusión escuchando el planteamiento del gobierno diversos senadores han señalado de que si vamos a modificar el código de agua para algo tan acotado debiésemos aprovechar tal vez la oportunidad para hacer una gran modificación al código de agua yo tengo la impresión de que este proyecto va a permitir que algunos agricultores de distinto tamaño puedan acceder a beneficios del estado seguramente un número muy considerable pero no creo que este proyecto resuelva los problemas de sequía entonces para ese propósito nos parece indispensable poder abordar de manera muy integral un conjunto de elementos en el código de agua que en nuestra opinión debe ser modificado y eso significa hacernos cargo por ejemplo de lo que está pasando con el manejo de cuenca que es lo que pasa con las aguas que van a dar al mar y que finalmente se pierden y yo espero que esta resistencia que ha habido de parte de muchos sectores también productivos de modificar el código de agua hoy día en el marco de esta discusión que se inicia se deponga y se abra finalmente la disposición y la voluntad a abordar estos temas que son tan preocupantes estamos aún como país en un periodo de déficit hídrico y si tenemos la oportunidad de hacerlo para aspectos más bien administrativos de postulación hagamos una gran modificación al código de agua que permita hacerse cargo de los problemas que he señalado por su parte el legislador por la región del libertador Bernardo Higgins Alejandro García Huidobro sostuvo que esta medida legislativa es importante para poder regularizar la situación de los regantes en todo el país muy importante poder regularizar la situación legal que tienen miles y miles de regantes a lo largo de todo el país se ha hecho un trabajo importante por parte de INDAP por parte también del Ministerio de Bienes Nacionales porque muchas veces hay que regularizar propiedades para luego entregar esos títulos y por lo tanto este proyecto viene en el camino correcto nosotros tenemos además una serie de problemas muy serios no solamente por el tema de la sequía sino también por el tema de aprovechar todo lo que es nuestras aguas para tener energía y si los títulos no están como corresponde sin duda es muy difícil que puedan utilizarse esas aguas con el fin de generar también energía hidroeléctrica la central de pasada por ejemplo dentro de los canales de regadío dentro de los ríos todo lo que sea la inversión que necesitamos para el país para los próximos años no podemos estar no teniendo un sistema transparente un sistema de información un sistema de inscripción como corresponde a la pertenencia de los derechos de agua de miles y miles de usuarios que hoy día no están regularizados en otro ámbito de esta noticia el senador presidente del partido radical social demócrata josé antonio gómez se refirió a otra de las iniciativas que la comisión debía analizar siempre y cuando el ejecutivo presentara indicaciones se trata del proyecto de ley sobre el cobro de peajes en autopistas sin caminos alternativos pieza legislativa que tendrá que seguir esperando las modificaciones comprometidas por el ministro del ramo lorenz goldborn así lo señaló el legislador josé antonio gómez quien precisó que el no cumplimiento del ejecutivo es un insulto el ministro goldborn hace un año que está pidiendo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto de ley que presentamos con el senador cantero para establecer diferencias en los peajes cuando no hay vías alternativas una vez más el gobierno ha pedido dos semanas de plazo quiero decir que este proyecto lleva un año en la comisión y todavía no se avanza y tenemos problemas en sierra gorda en baqueano en mejillones y en antofagasta porque esto va a encarecer la vida de las personas no tienen vías alternativas y el estado los obliga a circular por vías pagadas a nosotros nos parece que es un insulto que el gobierno a través de su ministro no cumple su palabra porque así se comprometió en la región y así se comprometió en la comisión a presentar las indicaciones y no lo ha hecho hasta el día de hoy esperamos que en dos semanas más lo haga como se volvió a comprometer la ministra subrogante los senadores de la comisión de obras públicas de la cámara alta precisaron que seguirán analizando el proyecto de ley sobre los títulos de agua agregando que al texto legal le agregarán indicaciones la comisión de medio ambiente y bienes nacionales eligió al nuevo presidente para este año 2012 en reemplazo del legislador Alejandro Navarro quedó como titular la legisladora Soledad Alvear aquí está tras acoger la renuncia del senador Alejandro Navarro a la presidencia de la comisión de medio ambiente de la cámara alta dicho grupo legislativo cogió a la legisladora de la democracia cristiana Soledad Alvear como la nueva titular de la instancia para el presente año la nueva presidente de la instancia manifestó que el trabajo seguirá en la línea de lo agendado por el titular saliente de la comisión referido a los temas de contaminación áreas protegidas entre otros temas preponderantes en esta línea la legisladora de la democracia cristiana Soledad Alvear agradeció el respaldo de sus pares para asumir este cargo en una comisión que a su juicio aborda temáticas complejas y trascendentales para el país esta comisión es de gran importancia estamos debatiendo temas que tienen que ver con el país el servicio nacional forestal el servicio de biodiversidad que es demasiado complejo hay varias mociones parlamentarias también pero hemos resuelto que para las próximas dos sesiones las dediquemos al tema de las concesiones resulta que nos hemos informado por los medios de comunicación que se van a entregar 30 concesiones en parques de áreas protegidas o parte de esos parques de áreas protegidas y eso nos complica sobremanera porque se está haciendo a través de supongo un decreto es circunstancia que nosotros estamos tramitando en forma paralela una ley del servicio de biodiversidad que contempla la regulación de aquello entonces ¿por qué se está haciendo antes de una tramitación de un proyecto que lo ha enviado el propio ejecutivo? y por ende hemos resuelto invitar al ministro de economía y la subsecretaría de turismo a la ministra del medio ambiente al ministro de agricultura y a la ministra de bienes nacionales que leímos habría sido ella quien emitió esta información insisto este no es un tema menor hemos visto lo ocurrido en las torres del Paine tenemos otros ejemplos muy complejos y precisamente las áreas protegidas en nuestro país requieren la creación de un propio servicio y como nos espera la creación del propio servicio de una iniciativa legal enviada por el ejecutivo antes de iniciar un proceso por su parte el senador Alejandro Navarro precisó que hay temas pendientes que deben ser retomados por la instancia durante este año como por ejemplo los proyectos sobre termoeléctricas y sus impactos medioambientales al mismo tiempo el legislador hoy vicepresidente de la corporación expresó todo su apoyo a su sucesora en la instancia reconociendo que la comisión quedó en buenas manos la vida tiene momentos alegres y momentos tristes a mi me encanta el tema medioambiental formados con Guido Girardi allá por el 94 la bancada verde una bancada medioambiental transversal y me ha tocado dirigir la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados y también la del Senado esto por segunda oportunidad hay temas pendientes no pudimos ir a ver a Punta Arena a ver Isla Riesco ni tampoco las termoeléctricas de Coronel o de Huasco pero ha asumido Soledad Alvear y hemos hecho el compromiso de esas visitas el tema de las termoeléctricas es un problema en todo Chile así es que yo espero que Soledad que está en la Comisión de Constitución y porque es experta en materia legal pueda hacer avanzar proyectos que se han empantanado por ser materia extremadamente compleja así es que le he entregado con mucho cariño la presidencia Soledad Alvear de la Comisión de Medio Ambiente del Senado vamos a seguir siendo miembros de esta comisión cabe mencionar que como primera gestión analizada por la nueva presidenta de la Comisión de Medio Ambiente la senadora Soledad Alvear afirmó que para las próximas dos sesiones de la instancia invitará al ministro de Economía Pablo Longueira a los representantes de la Subsecretaría de Turismo a la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez al ministro de Agricultura Luis Mayol y a la ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot para analizar el llamado del Ejecutivo a licitación de 30 parques y reservas nacionales En otra información el legislador representante por la región de la Araucanía Jaime Quintana dejó la presidencia de la Comisión de Educación y asumió la correspondiente a la instancia legislativa de Obras Públicas aquí está Un año la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara Alta cumplió el senador del Partido por la Democracia por la región de la Araucanía Jaime Quintana un periodo en el cual tuvo que dialogar con tres ministros del ramo distintos para buscar fórmulas orientadas a solucionar el conflicto estudiantil Entre las iniciativas legales más importantes ingresadas a esa instancia legislativa durante 2011 fueron el proyecto de ley que rebaja la tasa de interés del crédito con aval del Estado de 5,6 al 2% el que reprograma la deuda de 110.000 morosos del Fondo Solidario el que crea la Superintendencia de Educación Superior y el que prohíbe el lucro en la enseñanza a todo nivel En ese contexto el legislador del Partido por la Democracia Jaime Quintana destacó que bajo su presidencia la Comisión de Educación del Senado batió el récord histórico en horas trabajadas y en proyectos de ley presentados tanto por el gobierno como por sus pares en la Cámara Alta El hecho de que la Comisión de Educación bajo mi presidencia haya batido un récord en horas trabajadas en mociones discutidas en temas llevados a la sala finalmente donde naturalmente uno de los más importantes yo diría de los probablemente los casos más estructurantes que ocurrió en materia de educación el año pasado fue el que nuestra Comisión más bien dicho que la sala del Senado haya aprobado el fin al lucro con recursos públicos que es una moción de la cual junto al Senador Escalona y otros somos autores yo siento que es uno de los temas importantes del año porque digamos claramente hay muchos proyectos que el gobierno envió a discusión como el crédito con aval del Estado que no está aprobado aún en el Senado como la reformación de créditos del Fondo Solidario pero son proyectos ambos de naturaleza bancaria son proyectos que no van al fondo de lo que la sociedad chilena en general no solamente los estudiantes nos plantearon nos demandaron el año recién pasado yo siento que nosotros tenemos una oportunidad como país y naturalmente la clase política acá es única de este año 2012 dar respuesta efectiva a estas demandas que se instalaron con muchas fuerzas Tras dejar la presidencia de esa instancia legislativa el senador por la región de la Araucanía Jaime Quintana asumió en marzo de 2012 la titularidad de la Comisión de Obras Públicas desde la cual dijo que espera sostener un fluido diálogo con el ministro del ramo Lorenz Goldborn yo lo que esperaría que esta presidencia nuestra se enfoque a resolver estos temas porque de otra manera esto va a ser muy crítico tenemos situaciones comunas como Vilcún como Lautaro como Angol Lumaco Coyipulli Victoria entre otras Traillén sumamente compleja y al mismo tiempo son comunes que necesitan mucho más apoyo en materia de infraestructura por lo tanto esperamos trabajar con el ministro Lorenz Goldborn en esa dirección también ponernos al día en temas que están pendientes hace mucho tiempo como es el caso de la Ruta 5 Sur que tiene un sinnúmero de obras complementarias que tienen que ser ejecutadas con las concesionarias que están ocasionando graves daños hace pocos días atrás con el alcalde de Coyipulli Leopoldo Rosales visitamos al ministro justamente para hacerle presente la falta de pasarelas peatonales la falta de calles de servicio y los grandes problemas que están teniendo vecinos con estas obras públicas que nos están ofreciendo seguridad el senador Jaime Quintana asumió la presidencia de la comisión de obras públicas en reemplazo del actual titular de la cámara alta Camilo Escalona Medina por su parte el legislador Carlos Cantero asumió como nuevo titular de la instancia legislativa de educación tras la renuncia del senador del partido por la democracia Jaime Quintana de la presidencia de la comisión de educación el legislador independiente por la región de Antofagasta Carlos Cantero asumió ese cargo en la instancia encargada de tramitar todos los proyectos de ley vinculados a la enseñanza preescolar escolar y superior cabe precisar que durante 2012 la comisión de educación del senado deberá tramitar la iniciativa legal que baja del 5,6 al 2% el crédito con aval del estado el proyecto orientado a reprogramar la deuda de los 110.000 morosos del fondo solidario el proyecto de ley que otorga un plazo adicional a los colegios municipales y particulares subvencionados a adecuarse a estructura a la ley general de educación entre otros en ese contexto el senador Carlos Cantero para que en dicha instancia legislativa deberá abrir los espacios a todos los actores que quieran expresar sus opiniones y aportes durante la discusión de esos proyectos de ley aludió a dirigentes estudiantiles rectores y el gobierno para mí para mí es muy importante presidir un área tan relevante para nuestro país como es el área de la educación en el fondo el presidente de la comisión de educación del senado pasa a ser de las autoridades más relevantes del país junto con el ministro y el presidente de la comisión de educación de la cámara en materia de educación tendremos que discutir fijar agendas establecer prioridades tendremos que abrir los espacios para que los distintos sectores en la diversidad que tiene nuestro país puedan hacer ver sus puntos de vista en planteamientos respecto de proyectos de ley o inquietudes respecto de temas específicos de tal manera que para mí es un privilegio y un honor el poder asumir como presidente de la comisión de educación un tema tan relevante en un año que es tan álgido en un año donde las reivindicaciones sociales están centradas en pedir educación de calidad y con equidad además según el legislador independiente Carlos Cantero el año 2012 será una oportunidad para cumplir el objetivo de instaurar en nuestro país un acceso a la educación de calidad para quienes la requieran y así terminar o disminuir la desigualdad yo creo que es una oportunidad es una oportunidad para que este nuevo equipo abra espacios de diálogo y de conversación espacios de entendimiento de respeto mutuo para entender qué es lo que mueve al otro y ver cómo aproximamos posiciones para que todo el mundo sienta que está avanzando que está cumpliendo objetivos que se han trazado respecto de un tema repito tan relevante como es el área educacional yo lo veo como una gran oportunidad y así gestionaré desde la presidencia de la comisión de educación del senado antes de llegar a la presidencia de dicha instancia legislativa durante 2011 el senador por la región de Antofagasta encabezó la comisión de minería y energía durante su gestión se elaboró un estudio sobre la implementación de las fuentes renovables no convencionales en nuestro país y otro sobre el potencial de Chile para la explotación del litio las comisiones de relaciones exteriores y de hacienda dieron su visto bueno al tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Vietnam en noviembre de 2011 los detalles en el siguiente informe con la presencia del subsecretario de relaciones exteriores Fernando Schmid y varios funcionarios diplomáticos las comisiones unidas de relaciones exteriores y de hacienda del senado aprobaron el tratado de libre comercio firmado por el gobierno de nuestro país y la república socialista de Vietnam el 11 de diciembre de 2011 entre las disposiciones del acuerdo Vietnam concedió a Chile la eliminación del 73% de las exportaciones de manera inmediata lo que significa que estas podrán ingresar libre de aranceles desde el primer día de vigencia del tratado el 6,4% de las exportaciones quedó a una desgrabación entre 6 y 8 años y el 12,6% quedó con una desgrabación a 11, 14 y 16 años y un 6,5% quedó con una preferencia fija dejando en excepciones un 4,1% de los envíos chilenos a la nación asiática por esta razón para el vicepresidente del senado y titular de la comisión de relaciones exteriores Juan Pablo Letelier este tratado es una plataforma para profundizar las relaciones de Chile con la asociación de países del sudeste asiático integrada por Vietnam calificándolo además como una pieza fundamental en materia de integración y lazos el acuerdo de libre comercio con Vietnam es una pieza fundamental de un trabajo que Chile viene desplegando en el sudeste asiático desde el gobierno del presidente Frey Ruiz Tagle con el tratado de Vietnam se completa una serie de instrumentos jurídicos que incluyen el tratado de libre comercio con Corea con Japón con China y sin duda este tratado con Vietnam que es la plataforma fundamental hacia los países del ASEAN es una pieza que vale no solo para un país con una población de más de 90 millones de habitantes sino que además es una plataforma para acceder a los países del ASEAN creo que adicionalmente muy relevante que este tratado sea con un país que tiene una tasa de crecimiento sostenido de más del 7% con quienes nuestras exportaciones no solamente las tradicionales como cobre sino también las que no eran tradicionales como las de alimentos estén creciendo a ritmos muy por sobre la media es un tratado muy importante con un país con quien nos une una historia especial una historia de solidaridad una historia de encuentro una historia que tiene que ver con países emergentes con visiones en el escenario internacional de futuro una mirada similar manifestó el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de hacienda José García Ruminot quien destacó el papel de Vietnam como uno de los mayores compradores de cobre en el mundo y planteó la necesidad de contar con un tratado de libre comercio por los altos aranceles que han debido pagar hasta el día de hoy los productos chilenos para entrar en el país asiático las comisiones unidas de relaciones exteriores y de hacienda hemos aprobado este tratado de libre comercio con Vietnam un país de 90 millones de habitantes y que se ha convertido en un importante comprador de cobre y también de vinos chilenos de tal manera de que estos productos chilenos están afectados por aranceles bastante altos en su ingreso a Vietnam esto va a permitir bajarlos considerablemente y dado que es una población en número muy muy considerable uno puede prever un importante incremento comercial de Chile hacia Vietnam dado que anteriormente Vietnam sorteó todas las instancias internas para dar el visto bueno al tratado de libre comercio con Chile este acuerdo está listo para entrar en vigencia lo invitamos a conocer que es lo que ocurrió durante este mes de marzo la comisión de constitución legislación justicia y reglamento del senado en torno al robo de cajeros automáticos aquí está en el marco del estudio del proyecto de ley que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos la comisión unidad de gobierno y constitución acordó discutir las normas que permitan tipificar tanto el robo de dispensadores como de los dineros así como también definir las responsabilidades de las entidades bancarias en este tema cabe mencionar que el grupo legislativo analizó dicha iniciativa en el contexto de que la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad fundamental como es el acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura en consecuencia los delitos contra estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la población que debe ser normada para que no haya impunidad en este sentido el titular de la instancia el senador Hernán Larraín precisó que como grupo legislativo llegaron al acuerdo de tipificar este delito que en la actualidad está quedando sin sanción clara hay bastante acuerdo en la necesidad de tipificar esto ha sido aprobado por la cámara y por el senado en general el robo de cajeros o el robo de los dineros o ambos porque lo que está ocurriendo es que por la forma como está tipificado y la forma como se trata el robo de los cajeros automáticos prácticamente están quedando sin sanción y por supuesto la plata se pierde no se recupera entonces hay acuerdo en tipificar hay acuerdo en legislar y las dudas son en cuanto a la penalidad y en cuanto a las responsabilidades de las instituciones bancarias pero yo espero que haya un acuerdo y en eso consiste el trabajo de las comisiones en poder discutir las iniciativas y ver donde se producen los consensos y una vez que tengamos esos consensos producir la legislación adecuada porque queremos tener una buena legislación de todas maneras algo vamos a hacer para fortalecer la búsqueda de sanciones fuertes a quienes están procediendo en forma cada vez más masiva al robo de cajeros automáticos o aunque no se sustraigan los dineros al robo de dinero en ello o a ambas situaciones porque eso es lo que está generando una situación de impunidad que nosotros no vamos a dejar pasar en eso no hay duda quizás hayan dudas en algunos aspectos no menores pero me parece que vamos a zanjar esta discusión en los próximos días similar opinión manifestó el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi integrante de la comisión de gobierno quien sostuvo que se está buscando aumentar las penas para este delito y junto con ello buscar las responsabilidades de las entidades bancarias al respecto aquí en definitiva si bien se está buscando aumentar la pena en un grado más aquí donde está la responsabilidad de los bancos o de las instituciones financieras que son los que tienen estos sistemas de cajero automático esta gente se la lleva gratis ponen un seguro seguro se lo recargan a los clientes la verdad es que no hacen mayor esfuerzo en que los esté mejor con mejor anclaje que esté con mayor resguardo estos cajeros automáticos y simplemente no veo que ellos tengan una mayor preocupación hay que darles a ellos más exigencias para que en definitiva no ocurran tanto estos delitos ahora el aumento de la pena necesario si es necesario pero hay opiniones ahora en contrario para poder tipificar el delito y en eso estamos y vamos a reunirnos este próximo día miércoles para ver si podemos consensuar una indicación que puede hacer entre ambas comisiones de esta manera y según lo consignado en el texto legal los cajeros automáticos se constituyen como una herramienta eficaz en pos del acceso igualitario a los servicios financieros permitiendo además que las personas transiten sin portar grandes cantidades de dinero disminuyendo la posibilidad en los particulares de ser víctimas de robo en los próximos días la comisión unidad de gobierno y constitución seguirá analizando esta medida legislativa el senador Francisco Chaguán encabezó la firma del acuerdo de colaboración y de amistad entre autoridades regionales y empresarios chinos con el fin de llevar a cabo el centro comercial internacional en la comuna de San Antonio los detalles de esta información en la siguiente nota con la idea de llevar a cabo el proyecto ciudad comercial internacional en la comuna de San Antonio fruto de un acuerdo de cooperación entre Chile y China se llevó a cabo la ceremonia de firma del convenio entre el país asiático y las autoridades regionales para la instalación de una feria comercial dicho encuentro estuvo encabezado por el senador por la región de Valparaíso Francisco Chaguán la actividad contó además con la presencia del legislador Ricardo Lagos Beber de algunos diputados de representantes del Ministerio de Hacienda y del Trabajo los Eremis de Economía y de Trabajo y el gobernador Mauricio Araneda el senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán afirmó que resulta positivo que este proyecto se convierte en realidad pues hay voluntad de las sociedades industriales chinas para crear una feria de productos que sirva de plataforma pues a través de esta iniciativa China convertirá San Antonio en soporte para exhibirse en toda América Latina muy contentos y satisfechos porque hemos logrado firmar un convenio de colaboración con una provincia china para los efectos de poder establecer en la provincia de San Antonio una plataforma comercial de China para América Latina esto es muy importante porque si este proyecto prospera como va avanzando en forma sostenida pues se pueden generar más de 4.000 puestos de trabajo en la provincia de San Antonio que ha sido una de las más golpeadas con las cifras de Santilla hoy día concurrimos e invité al resto de los parlamentarios de la región que representan justamente a San Antonio también a los subcelerarios del trabajo y economía al gobernador provincial y básicamente estamos esperando y aspirando de que este proyecto se concrete a la brevedad posible en la misma línea el senador Francisco Chaguán señaló que con esta feria internacional San Antonio se convertirá en un lugar de oportunidades para los habitantes del puerto y un foco de desarrollo económico para Chile se transforma en una feria permanente de productos chinos para poder generar comercio con América Latina y esto dice relación con la condición que hoy día tiene Chile en términos de los tratados de libre comercio firmados que le hace tener una situación bastante importante y expectante en el comercio internacional y en este sentido esta provincia china ha elegido San Antonio tal como lo hizo hace unas pocas meses atrás la empresa MERS para instalarse con un emprendimiento desde el cual va a producir esta empresa MERS contenedores para todo el mundo ahora el paso justamente de esta provincia china y la idea es poder cambiar el paradigma de San Antonio y poder hacer de San Antonio una provincia donde haya mucho trabajo donde haya posibilidades hemos también logrado que la subsidiaría del trabajo se comprometa con capacitación para el personal para este efecto la idea que esta gran feria comercial permanente china exista también desde la industria automotriz hasta la industria electrodoméstico y también la de las tecnologías y en ese sentido abre expectativas para mejores trabajos con mejores condiciones de vida para todo y cada uno de los alumnos cabe consignar que la delegación china presente en el lugar asumió este compromiso también pensando en un proyecto con futuro exitoso e indispensable sobre todo en la situación actual de globalización de china con la que según ellos se hace necesario que los productos lleguen más cerca de los consumidores con menor valor mayor calidad y forma directa los senadores integrantes de la comisión de relaciones exteriores acordaron solicitar al ministerio del ramo mayores antecedentes antes de someter a votación y aprobación el tratado de extradición complementario entre chile y estados unidos aquí está la información con la presencia del subsecretario de relaciones exteriores los senadores miembros de la comisión del ramo acordaron solicitar mayores antecedentes a la cancillería para contar con información más detallada antes de someter a votación y aprobar el tratado de extradición complementario entre chile y los estados unidos de américa cabe precisar que nuestro país y la nación norteamericana suscribieron un tratado para la extradición de los criminales firmado en santiago el 17 de abril del 1900 el cual se encuentra vigente sin embargo tanto chile como estados unidos acordaron celebrar un documento complementario con un propósito de desarrollar una mayor cooperación ante la emergencia de nuevos delitos como los relacionados al crimen organizado y terrorismo en este contexto el senador del partido socialista antipresidente de la comisión de relaciones exteriores juan pablo letelier planteó que para otorgar el visto bueno a dicho documento es necesario que la cancillería recabe antecedentes del poder judicial acerca de los procedimientos de extradición adoptados con eeuu y cómo ajustarlo a este tratado complementario chile tiene un tratado de extradición con eeuu desde el principio del siglo pasado es decir tenemos un tratado vigente que tiene más de 100 años de vida era un tratado acotado a un catálogo de delitos eso ha sido superado por los hechos del derecho internacional y en este nuevo tratado que se suscribió nosotros hemos manifestado algunos reparos reparos que fueron también ratificados por la corte suprema respecto a la vigencia de ese tratado y sus impactos retroactivos en nuestro país la tradición de la legislación es que las leyes se aplican en acto es decir tienen vigencia desde ese momento para adelante y no que son retroactivas el tratado contemplaba un criterio de retroactividad que era cuestionado y hemos sido partidarios de suspender la tramitación de este proyecto hasta que ese punto a través de un diálogo diplomático de la Cancillería nuestra con el Departamento de Estados Unidos se pueda enmendar este fenómeno porque la comisión no está disponible a aprobar un tratado de extradición con efectos retroactivos menos aún cuando ya no va a haber un catálogo de delitos sino que se va a ampliar a los nuevos delitos y sean los delitos ciudadanéticos sean otros delitos de crimen organizado o de otra naturaleza para lo cual es muy importante asegurar una armonía de nuestra legislación y de los principios de la Corte Suprema en el marco de los tratados que vayamos suscribiendo Una mirada similar manifestó el senador de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Jorge Pizarro quien aseguró que es imprescindible contar con la opinión del Poder Judicial especialmente la Corte Suprema antes de aprobar una iniciativa de estas características por las complejidades que conlleva Nosotros hemos estado conversando con la Cancillería hemos pedido opinión también a la Corte Suprema como es el proceso de extradición que establece el tratado que viene ya tiene más de 100 años entonces la idea es actualizarlo y eso es lo que se está pidiendo que se respalde Ahora como hay algunas dudas respecto al procedimiento la calificación del tipo de delitos que son extraditables le pedimos a la Cancillería que antes de votar el tratado pudieran establecer el diálogo con el gobierno de Estados Unidos para o hacer un tratado complementario o tener notas aclaratorias que despejen las inquietudes que han sido planteadas por lo demás por la propia Corte Lo que pasa es que ya va perdiendo vigencia porque los delitos son distintos porque las causas son distintas y lo que es más importante es la coordinación que tiene que existir para el proceso de solicitud de extradición de un país a otro haciendo eco del tratado eso es lo que queremos aclarar más eso es lo que busca el tratado de actualizarlo y modernizarlo pero hay pequeños detalles que es necesario aclararlos antes Una vez concluido el proceso de recolección de antecedentes acerca de los procesos de extradición concretados entre Chile y Estados Unidos por parte de la Cancillería dicho tratado regresará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su votación Antes de dejar el cargo como presidente del Senado Guido Girardi Ladín realizó diversas actividades que pasamos a revisar a continuación Con los pantalones y camisas arremangadas los senadores Guido Girardi y Baldo Procuriza Fulvio Rossi Francisco Chaguán y Juan Pablo El Atelier solidarizaron con las personas que han sido víctimas de minas antipersonales a través de la campaña internacional Arremangate Cabe consignar que Arremangate es la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonales junto a Naciones Unidas y que es apoyada en Chile por diversas ONGs entre ellas el Centro Zona Minada y Asociaciones de Víctimas En la oportunidad el hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Ladín sostuvo que la existencia de campos minados en nuestro país es un verdadero atentado para los derechos humanos Imagínense el parque nacional minado que son un lugar donde uno invita a la gente a los jóvenes a compartir la naturaleza con el riesgo que vemos acá estos campos minados son inmanejables y aquí tenemos las consecuencias de personas que han vivido sufrimientos dramáticos que se han truncado sus vidas y con cero apoyo de la sociedad porque lo ha abandonado quiero comprometer que este congreso no va a cejar de trabajar hasta que se retire hasta la más última mina en este país antitanque y antipersonales que no vengan con el subterfugio que las minas antitanque las podemos dejar porque no matan y eventualmente puede haber otro conflicto y lo otro que yo quiero comprometer a los senadores que están acá y yo mismo y estoy seguro que así lo haremos es que va a ingresar una ley que nosotros mismos solicitamos de reparación de víctimas cabe consignar que la campaña Remángate culminará el próximo 4 de abril fecha en que se conmemore el Día Mundial de Sensibilización contra Minas asimismo el Ejecutivo enviará durante este semestre el proyecto de ley que busca dar atención y reparación a víctimas de minas antipersonales en nuestro país por su aporte a la cultura y defensa de los derechos humanos de nuestro país el hasta entonces presidente del Senado Guido Gerardi Lavín acompañado por la legisladora Jimena Rincón distinguió al destacado ensayista narrador poeta y dramaturgo nacional Ariel Dorfman el escritor radicado en Estados Unidos llegó al país para recibir este reconocimiento y participar del reestreno de su obra La Muerte y la Doncella en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno hasta las oficinas del Senado en Santiago llegó una delegación correspondiente a la Asamblea Popular China liderada por su vicepresidente Wang Sawuo para reunirse con la saliente mesa directiva de la corporación compuesta por los legisladores Guido Gerardi Lavín y Juan Pablo Letelier tal encuentro que contó también con la presencia de los legisladores Eduardo Frei Hernán Larraín y el actual presidente de la Cámara Alta Camilo Escalón de la Cámara Medina se enmarcó en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y estratégicas que tiene Chile con China en temas como el comercio la economía y el traspaso de experiencias en ciencias y tecnología Es muy importante que nosotros profundicemos nuestras relaciones con China por la importancia que tiene China en el mundo pero también porque Chile para China es un país particular Chile el primer país que suscribió relaciones con China que reconoció al gobierno comunista chino donde Salvador Allende tuvo una relación muy cercana con China y tenemos un legado de historia donde ellos siempre dicen que el país con el que tienen la relación más estrecha desde el punto de vista político de Latinoamérica es Chile Cabe precisar que tras finalizado el encuentro los legisladores acordaron visitar China en abril viaje que emprenderán los senadores Eduardo Frei Juan Pablo Letelier y Hernán Larraín grupo que hace largo tiempo ha estado trabajando en el fortalecimiento de la integración en nuestro país con la nación asiática El expresidente del Senado Guido Girardi Lavín inauguró las recién remodeladas dependencias de la sala de prensa Berta Morales Marín ubicada en la sede de la Cámara Alta en Valparaíso Dichos trabajos se marcaron en el compromiso de la mesa saliente del Senado con los diferentes medios de comunicación para que pudieran desarrollar su trabajo con las mejores condiciones posibles respecto del acontecer político-legislativo que ocurre en el Congreso Nacional Junto al hasta entonces titular de la Cámara de Diputados Patricio Melero a la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional Soledad Ferreiro el hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín anunció el llamado a arquitectos chilenos para participar en el concurso de un anteproyecto para el Palacio Neus en Santiago que será destinado como nueva sede de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago El concurso se licitará a través del Ministerio de Obras Públicas en virtud de un convenio entre esa cartera y la Biblioteca del Congreso Nacional El juez de la sala de sesiones del Senado ubicado en Valparaíso fue el lugar escogido por la ex mesa directiva de la Cámara Alta compuesta por los legisladores Guido Girardi Lavín en la presidencia y Juan Pablo Letelier en la vicepresidencia para ubicar la escultura Afridión donada a la corporación por la viuda del connotado artista nacional Roberto Mata Cabe precisar que dicha donación de bronce la realizó meses atrás la viuda del artista nacional Germana de Mata en el marco de la celebración del centenario del nacimiento del connotado creador visual El hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín señaló que para cualquier parlamento del mundo sería de gran prestigio poder tener una donación de tamaño y envergadura artística un regalo que se sitúe en la Cámara Alta pero que es para todo el pueblo de Chile En una de sus últimas actividades protocolares en el cargo el hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín inauguró la restaurada sala de sesiones de la Cámara Alta en Santiago El lugar fue calificado por el legislador como parte del patrimonio histórico del país Para el hasta entonces titular de la Cámara Alta Guido Girardi Lavín la sala de sesiones ubicada en las oficinas del Senado en Santiago es el verdadero Congreso Nacional aludiendo a los diferentes hechos históricos ocurridos en el lugar Lo más simbólico para mí es poder inaugurar esta sala Esta sala yo le decía el otro día que yo espero que nunca más se hable del Congreso antiguo el ex Congreso este es el Congreso Nacional El otro es un sucedáneo transitorio durará 20 30 años pero yo estoy seguro que algún día la historia de Chile va a volver a concentrarse y a pasar por estas salas republicanas majestuosas que tienen grabada en su muralla la historia de este país la historia de sus senadores y senadoras Durante la gestión del hasta entonces presidente del Senado Guido Girardi Lavín como máxima autoridad legislativa del país también se restauró el comedor destinado a los funcionarios de la corporación en Valparaíso y se remodeló la sala de periodistas que cubren las actividades legislativas Con el objetivo de reconocer la labor realizada por la mesa directiva saliente del Senado durante el 2011 compuesta por los legisladores Guido Girardi Lavín y Juan Pablo Letelier en la presidencia y vicepresidencia respectivamente la asociación de funcionarios de la Cámara Alta realizó un homenaje Cabe consignar que dicha ceremonia se llevó a cabo en el hemiciclo instancia donde los funcionarios reconocieron los avances alcanzados por la mesa directiva saliente en diversas materias como infraestructura tecnología y recursos humanos El legislador del partido por la democracia Guido Girardi saliente titular de la corporación señaló que cuando los trabajadores realizan un reconocimiento espontáneo es importante y valioso que da más sentido a la gestión realizada durante el año pasado cuando los subalternos los que tú diriges son los que te hacen un homenaje que no está en el protocolo que es espontáneo que no es interesado porque ya uno se va yendo me parece que es muy importante que la gente con la que tú tienes que trabajar que son tal vez las personas que hacen el trabajo más duro y más cotidiano acá que son los funcionarios que son los administrativos que no son los directivos que el pueblo del mundo laboral acá son los que te reconocen yo digo que para mí es el reconocimiento más simbólico que uno puede tener cabe precisar que dicho homenaje realizado en la sala de sesiones de la Cámara Alta se llevó a cabo horas antes de que la nueva mesa directiva compuesta por los senadores Camilo Escalona Medina y Alejandro Navarro en la presidencia y vicepresidencia respectivamente asumiera así concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de marzo del año 2012 oportunidad en que conocimos el trabajo legislativo que realizan día a día nuestros senadores y que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos soy Jessica Soto Huerta gracias por haberse informado con nosotros y lo invito a que ingrese a www.senado.cl conozca más sobre la tramitación de diversos proyectos de ley y quiénes son los legisladores que integran las distintas comisiones de la Cámara Alta gracias por su sintonía lo invito a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted de la Cámara Alta